1.300 personas del otro lado, vuelvo al móvil, 1.300 personas del otro lado que tienen que pasar por la plaza, por cualquiera de estas dos plazas, dejar su litro de leche y seguir viaje. Me voy a otra vez a la plaza San Martín, está Gazzani del otro lado, ¿cómo le va Gazzani? ¿Qué dice? Hola Sobel, ¿cómo estás? Acá estamos, mirá, ya recolectando cada vez más cantidad de leche. ¿Cuánto tenemos hasta acá? 592 litros hay. Claro, perdón, aclaremos una cosa. Tenemos que, perdón Javier, hay 592 litros, o sea, 600 litros, para poner un número redondo, en la plaza San Martín. Debemos tener por lo menos unos 50 litros más ya en la plaza de Barrio General Paz. O sea que estamos por lo menos en los 650 litros. 700 litros. 700 litros. Está llegando gente a dejar acá. Bien, claro, tenemos más o menos 650, 700 litros de colecta hasta el momento. Necesitamos llegar a 2.000 litros. Sí. Necesitamos llegar a 2.000 litros y nos quedan exactamente 40 minutos. Vamos a llegar, Sobel, porque la gente está súper solidaria. Bien, está llegando gente. ¿Vos le estás haciendo el chocolate a la gente ahí o no empezamos todavía con eso, señor Javier? No, ahora ya lo van a traer, ahora ya lo van a traer el chocolate, que lo han ido a calentar. Y mirá, un secreto para el chocolate, mirá, tenemos cacao, cacao dulce, tenemos el azúcar y para que quede un poco más espeso, le vamos a agregar un postre, esos de sabor chocolate. Y el que hacemos sabemos hacer con las vainillas. Sí, señor. Le vamos a agregar eso, va a hacer que quede mucho más espeso como el chocolate que compramos en la confitería. Claro. ¿Y a dónde tenés la caserola? ¿Dónde vas a estar cocinando? Han ido acá a un bar a calentar todo. Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Vieron al bar a calentar. Gracias a la gente del bar que nos prestó para calentar. Acá no tenemos electricidad, no tenemos nada. Acá, porque si no le vamos a dar chocolate... Mirá, acá llega un señor, ¿cómo es su nombre? Juan. Juan. ¿De dónde viene? Pregúntale Javi. Dale, Javier, por Dios. Está bien, pobre Javi, no es Javier. ¿De dónde viene usted a las cosas? Del CEP. ¿De barrio CEP? De barrio CEP, ha venido. Ah, sí, desconectó Javier CEP. Ahora sí, había caído el retorno. Estaba sin retorno, enchufame con el señor, enchufame con el señor, Javier, que quiero hablar con él. Ahora sí, pasar el audi, pasar el audi. ¿Qué cosa? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo es tu nombre? Hola, Juan Carlos. ¿Qué haces Juan Carlos? Muchas gracias, maestro. ¿De dónde te viniste? No, de barrio CEP. De barrio CEP. ¿La leche la pasaste a comprar o la tenías en tu casa? No, me vine hasta el banco y me vine y la compré, me vine temprano. Bueno, muchas gracias. ¿De qué laburás, Juan Carlos? ¿A qué te dedicas? No, no, primer mes de jubilado, acabo de cobrar. Ah, muy bien. Nuevo jubilado. Sos un reciente jubilado, digamos. Sí, de gusto es como jubilo hoy. ¿Y de qué laburaste toda tu vida? En la labura pública de la Municipalidad de Corazón. En la MUNI. ¿Y ahora cómo va la vida de jubilado? ¿La llevas bien? Cuarenta y cinco años. Ahora es mal porque me voy a descargar desde que estoy operado en Corazón. ¿Te tenés que operar o estás operado? No, no, estoy operado. Tengo cuatro veipas. ¿Tenés que ir a hacerte una revisión a ver que esté todo bien? No, no, no. Hago gimnasia y diez por media. Muy bien, muy bien. Bueno, te dejamos un abrazo grande. Te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para venir hasta acá. No, un saludo para ustedes. Gracias, Juan Carlos. No, gracias por lo que hacen. Ahí está, gracias. Juan Carlos, señores, un nuevo ganante. Hay un montón de gente que está llegando. Gracias, Javier, gracias. Gracias. Viste que no es fácil hacer móviles a gasolina. Vamos a criticar a los chicos. Soel, mirá, ¿está Marco Bagnotti acá? No, Marquito Bagnotti. Y acompañamos también en toda esta movida. Hola, Marco. A ver, a ver, vamos a conectar con Marquito Bagnotti. Hola, Marco, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo anda la cosa? Gracias por acercarte, Marco. Estamos con Hugo también acá. Está Huguito. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la oportunidad y, bueno, vinimos acompañados un ratito aquí a la plaza y, bueno, a invitarlos también para este sábado primero que vamos a estar en el Estadio del Centro haciendo un baile de recuerdos. Y, bueno, queríamos saludarlos e invitarlos también. Marquito, escuché una cosa. Pará, pará, ahí te había perdido. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué dice? ¿Todo en orden? Hola, hola, buen día. Sí. Buen día, buen día. Bueno, acá estamos. Este es un recuerdo de una mañana que vinimos a hacer cuarteto acá muy linda con ustedes, festejando el aniversario. Bueno, acá estamos nosotros para, bueno, compartir acá un poco estas cosas tan lindas que uno puede hacer, que hacen ustedes. Y, por otra parte, también para invitarlos a ustedes, como siempre los tenemos presentes para, este, vamos a hacer el, vamos a estar el sábado en el Estadio del Centro haciendo un baile de recuerdos. Nosotros hacemos uno por año, este, prácticamente. Así que, bueno, sí, es un momento muy, una noche muy especial para que puedan ir a compartir con nosotros. Me encanta. Se van a quedar ahí, entonces, ayudándonos con la colecta. Nos queda una hora más o menos de colecta. Así que, ¿están con tiempo? Sí, ¿no? ¿Están para quedarse una horita y ayudarnos a cargar el camión? Sí, estamos, estamos, estamos acá haciendo el aguante, obviamente. Así que, nos vamos a quedar un rato más para compartir acá con Marcos y con la gente que se arrima. Bueno, gracias por la buena onda. Volvemos en un rato a la Plaza San Martín. Gracias, Marcos, por acercarte. De verdad, muchas gracias a vos y a todo el equipo de Megatrack, que se sumó a la movida solidaria a estar allí en la Plaza San Martín. Estamos recibiendo tus donaciones muy simples lo que tenés que hacer, como lo hizo Juan Carlos, como lo hizo Betiana antes, como lo está haciendo tanta gente que se acercan, nos dejan un litro de leche en la Plaza de Barrio General Paz o en la Plaza San Martín. Tenemos que llenar este camión que está de fondo. Ya tenemos más de 700 litros. Y me siguen llegando muy buenas noticias, muy buenas noticias de Barrio General Paz. Me dicen que, te conté lo de recién, de que se iban a acercar la gente... La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, pero contaba Flavia, que van a ir a la Plaza San Martín. Bueno, se sumó más gente en la Plaza de Barrio General Paz, porque quiero que lo cuenten los chicos directamente. Me dicen que estaríamos duplicando la cantidad que teníamos. Bueno, bien, ¿eh? La cantidad que teníamos, así que vamos bien, está bien. A ver, nos quedan... 31 rato. ...5 minutos, tampoco nos queda tanto tiempo. Hay que meterme, hay que meterme... Mirá, son 700 litros, ponen que estemos casi en mil. Estamos mil personas en los próximos 30 minutos que pasen por cualquiera de estas dos plazas y dejen su litro de leche y sigan viaje. Bien, vamos. Y con eso ya más o menos vamos a estar. Tengo muchísimos mensajes de la gente del otro lado. Conténtame, Joel, así, haga la discusión. Dice, antes de irme a trabajar, Paz, si lo dejo. Yo tengo un merendero y no se ve la necesidad que hay en los barrios. Joel, te junté 10 cajas de leche. ¿Hasta qué hora van a estar en la plaza? Así la llevo. Lo ideal sería que sea lo antes posible. Calculo que nos vamos a quedar a poner hasta las 11. Para darle un poco de tiempo a toda la gente que se está enterando ahora y que tiene un tramo para llegar hasta allí. Hasta el mediodía, ponle, que estemos. Así que te pedimos, por favor, que sí. Seguramente hay mucha gente que va a llegar, se está enterando ahora y se está yendo para allá, como en este caso. 10 cajas nos juntó. Acá hay una persona que nos juntó 10 cajas. Ahora me pregunto, ¿y vos cuántos litros de leche vas a aportar con los codos duros que son? No, no, no. ¿De ganas?